Un saludo muy cordial a todos ustedes queridos amigos que observan este canal de Dialogando con el padre Raúl Sánchez. El día domingo 4 de octubre del año 2020 en la misa se va a proclamar como segunda lectura un texto bastante interesante a lo de Filipo, carta a los filipenses en su capítulo 4 verso 6 al 9. Vamos a leerlo y después vamos a hacer unas sencillas consideraciones para mirar que nos puede ayudar para nuestra vida espiritual. El texto dice así, antes bien en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica y la paz de Dios que es mayor de lo que se puede imaginar les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás hermanos, fíjense en todo lo que encuentren de verdadero, noble, justo, limpio, en todo lo que es fraternal y hermoso, en todos los valores morales que merecen alabanza. Pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. Pablo pues estaba con los de Filipo, estuvo allí, predicó, formó una comunidad, la gente se adhirió a la fe. Bien, un pueblo pagano. Pablo sale de allí y después envía unas cartas o una carta para preguntar cómo está el pueblo, para exhortarlo, para cartas que se envían. Y entonces en este texto pues vemos qué es lo que dice Pablo, ¿no? Antes bien en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios. Bueno, ¿por qué dice eso? Antes bien, pues en el versículo 5, porque acuerde que este texto que se está analizando, se está reflexionando en la misa, ¿no? Del día 4 de octubre, pues es del capítulo 4, Filipenses capítulo 4, verso 6. Ahí dice antes bien en toda ocasión, desde ahí parte de la lectura. Pero ¿por qué dice antes bien en toda ocasión presenten? ¿Por qué antes bien? Es decir, antes de que hagan lo que empiezan a leer, ¿qué fue lo que dice? Entonces, ¿qué es lo que dice el verso 5? O el verso 4, 5 en adelante. Estén siempre alegres en el Señor, se lo repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Antes bien en toda ocasión. Bueno, parece ser entonces que se está hablando de que la inminencia, la inminencia de la venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, su segundo advenimiento. El primero, pues cuando nació, obvio, en Belén. El segundo advenimiento, la venida del Señor. Entonces, parece ser que los de Filipo, incluso Pablo, pensaban que la venida del Señor era inminente. Pues han pasado prácticamente 2.000 años. Desde aquel entonces, desde esta carta para acá, pues todavía no. Lo que sí es bien claro es que hoy sí es más inminente. 2.000 años después, por unos signos y unas cosas que hemos analizado en nuestros videos. Pero sentémonos en este entonces. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Antes bien, mire, eso es como, esto cae de maravilla en estos tiempos donde la gente está nerviosa. Pues el católico, el católico que ama a su iglesia, el católico que está pendiente de las noticias. Porque hay unos que están muy despistados. Muy despistados. Viven como si Dios no existiera. Viven de una manera que uno dice, bueno, pero estos son católicos, ¿o qué? Sí, fueron católicos, son católicos de bautismo. Pero nunca han experimentado su fe. Pero este mensaje es para aquellos que quieren a su iglesia, acaman a su iglesia, que se preocupan por lo que está sucediendo en la iglesia. Y entonces este mensaje cae de maravilla en este tiempo. Entonces, hoy la gente se pregunta muchas cosas. Hay muchas profecías, muchos videntes, muchas alocuciones internas, muchas profetas iluminados. Bien, ¿qué hablan sobre que el Señor ya va a venir? Que mire lo que estamos viviendo, que el coronavirus y todo ese tipo de cosas que de alguna manera analizándolas de una manera, de una perspectiva bastante seria, pues puede haber aspectos que sí nos estén indicando algo. Bien, pero la cosa es esta, de todas maneras la gente está, oiga, esto, ¿será que el Señor va a venir? ¿Será que esto en realidad, si es una realidad apocalíptica? Muchas cosas se preguntan, y es legítimo preguntarse, pues como estamos es legítimo preguntarse muchas cosas. Pues bien, entonces Pablo dice, antes bien, el Señor está cerca, no se inquieta por nada. Antes bien, entonces el Señor está cerca, parece que sí, como lo que estamos analizando, lo que estamos viendo, las profecías, las apariciones marianas, que Fátima, que Lourdes, que La Salet, que Garabandal, que Meyogori, que Akita, Japón, bueno, que lo que dijo el Padre Gobi, que bueno, entonces, bueno, todo eso está muy bien. Pero antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios, y junten la acción de gracias a la súplica. ¿Qué significa eso? En toda ocasión, presenten sus peticiones, en toda ocasión, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios, y junten a la acción de gracias, la súplica. Entonces, hay que pedirle al Señor, en toda ocasión, y hay que darle gracias. En toda ocasión, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios. ¿Qué peticiones usted está pidiendo a Dios? ¿Qué peticiones está haciendo a Dios? ¿Qué peticiones, no? Está clamando usted al Señor. Junten esa petición, con la acción de gracias. Gracias, Señor, por esto que estamos viendo. Gracias, Señor, te alabo, te bendigo, por esta pandemia. Gracias, Señor, te doy, por esta situación que estoy padeciendo. Gracias, Señor, te doy, te alabo, te bendigo, te glorifico, Señor. Gracias, alabado sea tu santo nombre, Señor, no entiendo muchas cosas, pero tú estás permitiendo esto por algo, Señor, será. Y pida, dame discernimiento, ayúdame a no decaer en la fe, ese tipo de cosas. Yo sé que la gente pide mucho por la familia, por el trabajo, por la salud, eso es legítimo también pedir, claro que sí, pero pidamos cosas como para nuestra vida de santidad, para poder discernir bien esto. Señor, dame discernimiento, Señor, dame fortaleza de espíritu, Señor, dame capacidad de oración, apártame la pereza. Señor, que yo tenga discernimiento para mirar qué es lo que está sucediendo, que yo pueda distinguir, no la iglesia y la antiglesia, porque eso es evidente, que yo no me confundí por lo que dice el cura de mi parroquia, ni por lo que dice un alto prelado de la iglesia, que yo me centre en tu palabra, Señor, te pido por favor que me des esa luz, y te doy gracias, Señor, porque me escucha, te doy gracias, haga eso, pero no lo haga esporádicamente, dedica un tiempo de oración al Señor, miren, esto es vía espiritual, hermano, entonces, antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios, y junten la acción de gracias a la súplica, y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones, sus pensamientos en Cristo Jesús, ¿la qué? y la paz de Dios, y la paz de Dios va a llegar, hermano, ¿te quiere paz? Pida y de gracias, pida y de gracias, porque cuando usted pide, es que está confiando en el Señor, y cuando da gracias, es porque usted sabe, que el Señor lo ha venido acompañando, pida porque usted tiene confianza, y de gracias porque usted tiene confianza, pida porque usted cree, y de gracias porque usted cree, pida porque usted se confía en el Señor, y de gracias porque usted se fía en el Señor, es que cuando uno pide, y da gracias, es porque está en las manos del Señor, ¿quién dice, te doy gracias Señor por este cáncer? Más bien, pero ¿cómo es posible este cáncer? ¿en qué momento este cáncer? ¿pero por qué este cáncer? ¿el Señor no me quiere este cáncer? No, de gracias al Señor por el cáncer, y pide al Señor la salud, porque los mayores problemas, son los que nos hacen reaccionar, de gracias hermano, es que cuando uno obedece la palabra del Señor, pues entonces, uno empieza a tener paz, porque se siente, ya uno amparado, y se siente uno fiado, ya sé en quién me estoy fiando, eso es fe hermano, no veamos una fe, de expresiones cúlticas únicamente, la fe se tiene que expresar, oye, en un culto, a la misa, por ejemplo, se expresa rezando un rosario, la fe se expresa, venerando a, ¿a qué? a un santo, la fe se expresa, teniendo una estampita, un sacramental, y en una peregrinación, en eso se expresa la fe, pero, que no nos quedemos, en esas expresiones de fe, y no vivamos, en acción de gracias, y en petición, para lograr la paz, y la paz, de Dios, que es mayor, de lo que usted puede imaginar, les guardará sus corazones, y sus pensamientos en Cristo Jesús, sus corazones y pensamientos, por lo demás hermanos, por lo que sobra, por lo que puede venir, por lo que puede faltar, por lo demás, fíjense, en todo lo que encuentren de verdadero, noble, justo, y limpio, por lo demás hermanos, fíjense, en todo lo que encuentren de verdadero, por lo tanto, usted, no puede ver verdadero, el matrimonio, entre personas del mismo sexo, no puede ver como verdadero, eso puede ver como una mentira, no puede ver como verdadero, el uso de pastillas anticonceptivas, no puede ver como verdadero, el aborto, no puede ver como verdadero, la eutanasia, no puede ver como verdadero, una predicación, que no es la que está en el evangelio, sino cuestiones, más bien de orden político, ideológico y social, que no tiene nada que ver, con el evangelio directamente, entonces, fíjense, fíjense en lo bueno, en lo verdadero, en lo justo, en lo limpio, en todo lo que es fraternal y hermoso, en todos los valores morales, que merecen alabanza, fíjense en eso, usted no puede ser, un verdadero católico, si usted está a favor del aborto, usted no puede ser un verdadero católico, si usted defiende, principios de la ideología de género, usted no puede ser un verdadero católico, si defiende, los matrimonios, no, entre personas, de preferencia al mismo sexo, usted no puede ser católico, ¿por qué? porque, ¿cómo va a ser católico, si esas cosas no son realmente morales? eso más bien, no busca fraternidad, sino es un desorden, y un despiporre impresionante, fíjense lo que es de Cristo, Cristo es radical, Él no anda con melocerías, como ese evangelio melcochudo, y apabullantemente denigrante, como el que nos están predicando hoy, que uno escucha, escucha esas cosas, y uno dice, ¿qué evangelio es ese? la misericordia, bien, bien el Señor, amoroso, bien, no, no, hermano, céntrese bien, en lo que le predican, por lo demás, hermano, fíjense, ¿por qué dice fíjense? porque si uno no se fija, es cuando uno se confunde, fíjense bien en la palabra, por lo demás, hermano, fíjense, en todo lo que encuentre, de verdadero, noble, justo y limpio, en todo lo que es fraternal y hermoso, en todos los valores morales, que merecen alabanza, fíjense en eso, pongan en práctica, todo lo que han aprendido, recibido, y oído de mí, aprendido, aprendido, ¿qué nos enseñó? Pablo, ¿qué fue lo que recibió de nuestro Señor Jesucristo? ¿qué han aprendido? ¿qué han recibido? con eso que aprendieron, ¿qué han oído? de mí, dice Pablo, Pablo, pues Pablo está escribiendo lo de Filipo, a los filipenses, ¿qué aprendieron de mí? ¿qué escucharon de mí? ¿qué vieron en mí? Pues el que vea ahí la realidad de Pablo, fue lo que Pablo enseñó de Cristo Jesús, pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes, porque resulta que los de Filipo eran paganos, no tenían conocimiento de Cristo Jesús, entonces Pablo les habló de Cristo Jesús, y se mostraba como Cristo Jesús, porque ya no era él, sino Cristo Jesús que habitaba en él, entonces por eso no podría decir, fíjense en el Cristo Jesús, no, entonces decía, fíjense en mí, porque de alguna manera tenían que llegar y tocar los corazones de estas personas, por eso dice así, pongan en práctica todo lo que han aprendido y recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes, el Dios de la paz, Pablo aquí hace insistencia en la paz, cuando dice, por ejemplo, arriba en el verso 7, y la paz de Dios que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará en sus corazones, y termina, y el Dios de la paz estará con ustedes, eso es lo que necesitamos ahora, porque con tanta situación tan compleja, y tanta falta de claridad, por parte de aquellos que tienen que hablar con claridad, entonces, pues si no hay claridad para el pueblo de Dios, el pueblo de Dios se confunde, y eso es lo que está pasando hoy en la iglesia católica, que los que tienen que hablar con claridad, la palabra del Señor no hablan con claridad, de hecho, ni hablan, profundos silencios, cómplices silencios, amargos silencios, que dejan al pueblo de Dios en la expectativa y en la nebulosa no de la fe, nos tienen que confirmar en la fe, no confundirnos en la fe con evangelios descafeinados que no son la palabra del Señor, entonces, usted tiene que primero no dejarse inquietar por nada, porque el Señor va a venir, porque ya va a venir, porque no se demora, por estos signos, por estas cosas, tal vez sí, tal vez no, lo que usted tiene que hacer es lo que dice aquí, antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias con esas peticiones, haga eso, y la paz le va a llegar, y cuando usted se fija en lo que es bueno, en lo que es moral, en lo que es hermoso, en lo que es fraterno, también le va a llegar la paz, ese es nuestro trabajo e itinerario, no se contente con una misa dominical, ahora que están abriendo algunos templos, no se contente con comulgar espiritualmente, no señor, comulgue espiritualmente, ¿qué es comulgar espiritualmente? no hermano, vaya a una iglesia donde le den la comunión, si no le gusta recibir la comunión en la mano, que tiene razones, no recibirla en la mano, busque una iglesia donde se la den en la boca y de rodillas, eso solamente en las misas trientinas, porque la gente popularmente en las misas en latín, ahorita hay iglesias de esas, busque una, no sé, si usted está deseoso de vivir la fe con profundidad, hágalo, eso de comuniones espirituales, para mí se me hace una cosa que no tiene sentido, comulga espiritualmente, cierra los ojos y dile al Señor, Señor te recibo, no, no, el que coma mi cuerpo y vea mi sangre, que coma, esa cuestión de, eso es también un engaño, el que coma, no es que reciba, porque eso nos vamos a acostumbrar en que vamos a tener que comulgar espiritualmente y llega el momento en que la flojera es tanto que estamos viendo en la misa por televisión, por el YouTube, por donde sea, porque ya nos da pereza ir al templo, ay yo no, aquí la escucho y como ahorita no obliga a ir a la iglesia, pues aquí, yo, y como huigo espiritualmente, y así nos van adorbeciendo, es una modorra impresionante, no hermano, levántese ese sillón de la cama, vaya, bañese, busque una iglesia donde exista una buena predicación, un buen sacerdote, un santo sacerdote que le predique la palabra del Señor, que le dé la comunión en la boca y de rodillas y que lo invite a la piedad y a la conversión, porque nuestros pastores, los que nos tienen que dirigir, no lo están haciendo, me da mucha pena, pero eso es una vergüenza, una vergüenza, no digo todos, pero si muchos, muchos prelados, es que uno se asombra, yo que soy sacerdote, me asombro a algunos hermanos míos en el sacerdocio y algunas personas prelados de la iglesia importantísimos y muy buenos, pero los hombres están predicando otra cosa, están hablando de otra cosa, están confundiendo al pueblo de Dios y eso no debe ser así, claro, por supuesto, esto que estoy diciendo yo es división, divide, padrecito, usted divide, usted no busca la concordia en la fraternidad, padrecito, ¿cómo se le ocurre a usted hablar mal del clero, de sus propios hermanos sacerdotes, padrecito? No, no, que vergüenza me da, pero es que hay que decirlo, si yo yo a mi iglesia, a una parroquia y me siento allí porque lo he hecho y el sacerdote cambia totalmente el prefacio, las lecturas no las toca porque esa es mi experiencia cuando salgo de vacaciones y que voy a la iglesia, a mi país, y entonces observo eso, no es que me lo esté inventando, no tocan las lecturas, hablan de otras cosas, cambian el prefacio, no siguen la liturgia como debe ser, entonces, ¿cómo hacemos? Eso se está haciendo en muchas parroquias, yo y la gente se siente decepcionada, ¿cómo es posible que llegan personas y se arrodillan frente al sacerdote, frente al obispo para decir la comunión y la lengua y de rodillas y el obispo le hace el quite, está totalmente prohibido, prohibido, negarle la comunión de rodillas y la boca a un fiel que lo desea recibir así, totalmente prohibido, el derecho canónico así lo exige y sin embargo, estos prelados se saltan del derecho canónico que la ley de la iglesia, se la saltan por encima, la saltan por los lados, por donde sea, pero se la saltan y les impulsan que hasta cierran seminarios porque se cumple la ley del obispo y no la ley canónica, entonces son cosas que uno tiene que decir al señor, señor te pido esto y te doy gracias por esto, pero hacerlo con fe y la paz va a llegar a nuestro corazón, muchos dicen por ahí, no, pero porque es así, si todo se ve tan hermoso, si todo es tan lindo, no se acalore tanto, padre, ¿cómo no me tengo que acalorar? Uno tiene sangre en las venas y no mazato o chicha o huepanela o agua de piloncillo o no sé, o atole o no sé cómo se llaman esos líquidos espesos, que van por la sangre mazamorra, no sé qué es lo que corre por ahí, la gente no se despierta y estas cosas hay que decirlas, pues perdón, hay que decir esto, hay que decir esto porque entonces, entonces, ¿quién? ¿cómo hacemos pues? Con toda la educación y todo el respeto, pero estas cosas hay que decirlas y por favor, hermanos, católico querido, no caliente banca en la iglesia, si se ve que su padrecito ahí no está predicando la palabra del Señor, vaya con varias personas y dígale, padrecito, con todo el respeto y tanto que lo queremos, ¿no? Ya que nosotros le damos aquí de comer porque nosotros tenemos que ponemos el dinero en la canastita porque si no, usted no comería, entonces tenemos el derecho a exigirle, ¿sí? Usted nuestro sacerdote, por favor, predíquenos la palabra del Señor porque Dios nos habló de todo menos de la palabra del Señor. ¿Cuándo tocó Filipenses? ¿Cuándo tocó Isaías? ¿Cuándo tocó el Evangelio? Nunca, padrecito. Y que cuatro, cinco, siete, ocho, vayan y hablen con el Padre, ¿cuál es el miedo? Ustedes nos van a excomulgar por muchos sacerdotes les van a enojar y eso es signo de que les llegó el mensaje. Cuando el sacerdote se enoja, se pone bravo, como decimos en Colombia, es porque le llegó, le llegó la queja del pueblo. Ustedes tienen todo el derecho porque ustedes son los que nos dan a nosotros de comer. Pero muchos sacerdotes han olvidado eso y se pastorean a sí mismos y buscan todos los privilegios y todas las cosas y se olvidan que si no es por el fiel laico, generoso y bueno, que pone los dólares ahí o los pesos, lo que sea, ahí en la canasta, nosotros no podríamos vivir dignamente. Por lo tanto, tenemos toda la responsabilidad moral y el derecho que nos asiste como pastores y ministros de la iglesia de responderle al pueblo de Dios como el Señor nos lo mandó a hacer, predicar la palabra del Señor, anunciar la buena noticia y hacer discípulos de todas las naciones, enseñarles a cumplir lo que Él mismo nos ha enseñado, lo que hacía Pablo y que hoy Pablo nos enseña hoy en esta misa del día domingo 4 de octubre. Que el Señor lo bendiga dialogando con el Padre Raúl Sánchez.